Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal, Noticias Virales MX. 100 machetazos le metió a su marido por volar a su hija de 5 añitos. La mujer de 36 años de edad, identificada como Soledad Cruz Pérez, fue detenida por darle más de 100 machetazos a su marido. Cruz fue detenida por elementos de seguridad por intento de homicidio, ya que la mujer atacó violentamente a machetazos a su marido al encontrarlo violando a su hija. Ante la ley ella es culpable y ahora enfrenta un cargo por 30 años de prisión. Enfurecida expresó que no se arrepiente por nada del mundo de lo que hizo y que lo volvería a hacer porque él se merece eso y mucho más. Él estaba violando a mi hija, cuando llegué a mi casa escuché algunos gritos de dolor y desesperación y me acerqué sin hacer ruido pues él no me esperaba. Yo salí temprano del trabajo, cuando me asomé por la ventana, pude ver que tenía a mi hija desnuda, tirada en la cama tapándole la boca y violándola, confesó la mujer. El violador le confesó de forma cínica a la mujer que tenía relaciones con su hija y que si ella quería formar un trío. Ante esa acción la mujer tomó un machete y agredió a su pareja violentamente. Fui de inmediato al patio y saqué el machete que tenemos para podar el pasto y le metí el primer machetazo en la cabeza y era tanto mi coraje que no pude parar. ¿Por qué no me dejaron matarlo? Le destruyó la vida a mi pequeña, solo tiene 5 años de edad, agregó la madre desesperada. El violador murió en el hospital por las graves heridas ocasionadas por su mujer con un machete.